¡Suscríbete! ¡Venezolana! Soy fan, debo decirlo Soy fan, fan de ustedes ¿Cómo están? Bien, nos encanta saber que eres fan de nosotras Porque nosotros también somos de esta casa Que nos ha recibido desde el primer momento Gracias a Globovisión por la invitación Estamos felices de estar aquí una vez más Y como tú bien dices Vamos a celebrar el Día del Niño Pero es que el Día del Niño es todos los días Porque la inocencia no pasa de moda Y menos con tus payasitas Nifunifala de los guantes ¡Blanco! Estamos felices de estar aquí Vamos a compartir un ratito Y vamos a contar todo lo que vamos a hacer En estos tres días Que también se extiende hasta el próximo fin de semana Donde vamos a tener tres presentaciones masivas Y ahí esperamos a cada uno que estén con nosotros acompañándonos Y nosotros felices Que nos acompañen en este día tan especial Para los niños y también para los grandes Porque bailan y disfrutan con ustedes ¿Cómo hacen? Quiero saber cómo hacen para tener todavía esa energía Para que los más grandes de la casa también bailen Y canten sus canciones Mira, como nosotros decimos La inocencia no pasa de moda Y desde el momento en que nosotros llegamos a una fiesta Alguna actividad La alegría se contagia entre chiquitos y grandes Y yo creo que eso es el plus Para que nosotros nos tenemos también de energía Y podamos jugar y brincar y bailar Como si tuviéramos 10 años todavía Bueno, nosotros como todo el mundo sabe Volvimos hace 6 años Son 36 años de carrera artística De estar aquí en los hogares de cada uno de ustedes Y al principio debo confesarles Que nosotros teníamos un poquito de intriga Cómo sería ese volver Porque bueno, hay tecnología Que nosotros, bueno, estamos aprendiendo también Y hay ritmos un poco distintos A los que teníamos en un principio Pero nos dimos cuenta que aprendimos los dos Aprendieron los más chiquitos de la casa Y aprendimos nosotras a conocer estos ritmos Bailes Porque al principio decíamos Bueno, vamos a llegar con un kiki, kiko, kiko Pero ellos están en una cosa de tiktok En otra cosa más rara Entonces yo digo Bueno, aquí vamos a aprender Vamos a aprender Papi y mami han sido claves Porque crecieron con nosotras Y entonces ellos están también sumado A este gran equipo Qué mundo loco A tus fallecitas ni fu ni fa Pero déjenme decirles Yo no sé Si ustedes están de acuerdo Allá en casita Con lo que voy a decir a continuación Pero ustedes han sido Y son las pioneras De esos retos Que ahora vemos en tiktok Ya esos retos Ustedes los hacían con nosotros Desde pequeños en las fiestas Solo que no existía Esta red social Llamada tiktok Pero ya ustedes hacían coreografías Y todos nosotros Yo aprendí en el colegio A bailar al ritmo De las nifunifas venezuela Desde muy chiquita Bueno, vamos a ver Cómo hace el gallo en la mañana La gallina cuando pone huevitos Hace co-co-co El bú en la noche Hace guru-guru-guru Y el pato le dice a la pata Cuau-cuau-cuau Y si unimos todo tenemos Ki-ki-ki Co-co-co Guru-guru-guru Cuau-cuau Ki-ki-ki Co-co-co Guru-guru-guru Cuau-cuau No te pierdas Gaby Que yo sé que lo sabes Yo sé que lo sabes Yo me lo sé Y si no lo aprendemos Claro Después unas clases privadas Por favor Para aprenderme Todas esas coreografías De las payasitas Nifunifas venezuela Oye Cuéntanos Qué tienen Para este fin de semana Y comentaban Que tienen una serie De actividades Tanto para este fin de semana O desde este viernes Y también para la semana Que viene ¿Qué van a hacer? Bueno Estamos muy felices Porque vamos a reencontrarnos Con todos nuestros amigos Que nos han seguido Aunque Nifunifas No se ha detenido En estos tiempos Tan complicados Porque a través De nuestra ventana Nuestra casa de colores 105.9 Pop FM Nuestro programa de radio Sábado a sábado De 8 a 10 de la mañana Hemos estado conectados Con todos en casita Allí nos hemos enterado Cómo va la evolución Del colegio Esta nueva tecnología De cuartos de clase Llámanos por Zoom Entonces a través De nuestra nifulina De contacto Que es el 0414 241 0984 Hemos tenido la oportunidad De estar con Todos aprendiendo juntos Ellos nos llaman Las maestras Bueno es el momento Que hagan un video Y hablen del día de la raza O hablen de la independencia Entonces nosotras Allí Nos ponemos en acción Y empezamos a inventar Videos didácticos O a crear Mejor dicho Videos didácticos Que enviamos Y hemos recibido clases Juntos Porque Nifunifa Está convencido Que mientras más Nos disfrutemos Bailando Cantando Y jugando Podemos aprender también Qué bonito Pero ustedes se han convertido También en alianza directa Con los padres Y representantes De todos los niños De Venezuela Yo quiero saber Cómo hacen Para esos niños Que nos están viendo Que a veces son muy mal portados Que no quieren estudiar Que no quieren hacer la tarea Cómo hacen las payasitas Nifunifa Venezuela Para ayudar a los padres Bueno Como les estábamos contando Hemos tenido Una conexión directa Con colegios Y con padres Pero van a los colegios Bueno no Hacemos las clases A través de Zoom Online Online Ellos Hay profesores en colegios Como Colegio de la Concepción Por ejemplo Que nos dicen Bueno Esta semana Vamos a tener Con los alumnos De tercer grado Vamos a hablar de Bailes típicos Bailes típicos Entonces nosotros En ese momento Creamos un video Súper didáctico Divertido En donde bailamos Y de una manera Súper amena Les explicamos Los bailes típicos También en el programa De radio Tenemos una sección De historia En donde tenemos Un historiador Y él De una manera También súper didáctica Nos enseña Esa parte de la historia Que en ese momento Están en clase Haciendo Y que hay que contar Además Gaby Que son las primeras En Venezuela En hacer este programa De radio infantil Para toda la familia Venezolana Hace un montón De tiempo Así que qué bueno Que ustedes puedan compartir Además de la radio De estas presentaciones Que tienen en vivo En distintas partes De nuestro país Y también del mundo De todo lo que ofrecen Las payasitas Nifunifá Sí Eso es así Gracias a esa ventana Estamos día a día Una ventana Que al principio Teníamos en un circuito radial Ahora estamos con nuestros amigos De Pop 105.9 FM Recuerden todos los sábados De 8 a 10 de la mañana Es importantísimo Que papi y mami Participen con nosotros Porque allí Vamos a aprender juntos Y vamos a hacer La mañana más divertida Claro Y cuando presentan Nueva música Para los más pequeños Y también para los más grandes De la casa Que tanto disfrutan De esos buenos ritmos Que presentan ustedes Bueno ya pronto Venimos con nuevas sorpresas El año pasado A pesar de que estuvimos En casita Renovamos Y lanzamos nuestro videoclip De Kiki Kiko Koko Una nueva versión Que está llena De ritmos venezolanos Luego lanzamos Una nueva versión También del tema Enamorada yo de ti De la telenovela Carrusel Se ocupó En los primeros lugares De la cartelera radial Gracias a nuestro gran equipo Giovanna fue la responsable En este caso Y para finalizar El año pasado Y darle la bienvenida Al 2021 Lanzamos un tema musical Que se llama Pequeño Planeta Enfocado a enseñar De los más pequeños De la casa Que hay que cuidar La naturaleza Que hay que sembrar Que hay que ahorrar Que hay que reciclar Por eso los invitamos A que nos sigan En arroba Nifu Planeta Arroba Nifu Planeta Para que tú seas parte También de nuestra red social Y compartas con nosotros Porque Ya se está empezando A normalizar Y cuando estemos listos Vamos a tener Un team Pequeño Planeta Para recorrer Toda Caracas Vamos a aprender a sembrar Tenemos unos Araguanéis Pendientes Para sembrarlos Sí, vamos a recorrer Colegios Y vamos a llevar Este hermoso tema A todos los rinconcitos De nuestro país Además Si todos nuestros amiguitos Que nos están viendo Quieren formar parte Del team Pequeño Planeta En el Instagram Arroba Nifu Planeta Pueden enviarnos su foto Con su nombre Su apellido Y una frase Sobre el planeta Y nosotros le enviaremos En digital Un carnet Para que formen parte Del team Pequeño Planeta Y a recorrer a Venezuela Conjunto a tus payasitas Nifu 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 Porque te tocamos la puerta Tan, 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 tan Y te entregamos tu carnet Porque queremos Que seas parte De nuestra familia Nifu 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 Listo Bueno Gaby Ya nosotros Tú y yo No somos tan pequeños Bueno yo sí soy En estatura Pero yo quiero Que ustedes nos inviten A recorrer Venezuela Con las payasitas Nifu 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 Ustedes se quedan con nosotros Porque al regreso Tenemos muchísimas sorpresas El estudio Se sigue llenando De color y de brillo Festejando este día Del niño Acá hay noticias Globovisión Espectáculos No se vayan Pinta, pinta Píntame la vida Con la pinta Es que yo no se hace Maravilla Pinta, pinta Píntame la vida Con la pinta Es que yo no se hace Maravilla Las palabras De a mundos nuevos Donde los Los amigos Que vive fantasía Si no lo ves